¡Hola de almuerzo! ¡Tú para casa! No sé si es hora de almuerzo todavía, Tito, para muchos, pero en realidad lo que sí es el Día Internacional del Sándwich. Se festeja hoy, Día Internacional del Sándwich, y te preguntamos a través del WhatsApp, Carolina, ¿cuál es el favorito, cuál es el mejor sándwich de la vida, eh? Rama, el original Manhattan, con la acrobacia y toda la chaya, es Jerko Manhattan. El mejor, el mejor sándwich, es la marraqueta con mayo y ketchup. ¿Cómo estáis, Ramita? Lo mejor, su melusa con marraqueta y ensalada chilena dentro, compadre. Es un sándwich de pescaíta, ¿eh? Concuerdo, para mi gusto al menos, sí, el mejorcillo. Oye, papito, pero ¿en cuánto tiempo más? Mira, yo estoy acá, estoy donde la victoria, no sé, ¿de qué estás hablando? Yo llamo ahí al tío Román, que vengo a Oscar y le pago la carrera, porque yo tengo el número del fútbol. Amigo, te confundiste de Carolina. Hay gente que nos anota como Carolina y después le llama, oye, ¿cómo hay estado? ¿Te tinca salir conmigo? Y yo le respondo aquí, ¿ya? ¿Por cuándo? ¿Dónde nos juntamos? Tengan cuidado cómo nos anotan, ¿eh? Ramita, el mejor sándwich, un pan chabata, con queso de cabra, rúcula, aceite de oliva, ¡uh, vale, qué rico! Y también el mejor sándwich depende de la hora, ¿no? Si es para la tarde o si es para el desayuno, ¿cuál es el mejor? O para el almuerzo, tiene que ser distinto, más contundente. ¿Cuál es tu mejor sándwich? Oye, Ramita, hoy sin duda los mejores sándwiches de Concepción, ¡qué manjata, man! Los sándwiches, los sándwiches viejos, man. Su barro lucos con mostaza y su chupito. Ah, mira, ¿eh? Si es para el desayuno. Buena, Rama, el pan con queso y queso derretido, ¡oh, bueno! Compadre Rama, nosotros cuando estábamos en el colegio, hace muchos años atrás, un amigo inventó un sándwich y le pusimos el sándwich michelo. A ver, era una marraqueta recién comprada en la panadería que estaba en la esquina, frente al Valentín Letelier, y con su tonta soba y pilla adentro, mostaza, ketchup y ají. Ya. Compadre, sándwich michelo, ahí, por si me están escuchando, mis queridos y antiguos compañeros de curso. Buena. El sándwich es una marraquitita crujiente, con tomatito, quesito, ajo, ¡oh! Para el chileno, tiene que ser marraqueta, ¿no? O depende, de alguno que le guste la doblada, la chabata, la yuña. Brother, el mejor sándwich es un pan amasado con porotos negros, con cebollos. Buena, buena, Ramita. El mejor sándwich es el churrasco chacarero que hace mi viejita, peor. El churrasco chacarero. Buena, buena, Ramita. Oye, el mejor sándwich es la marraqueta crujiente, con huevito revuelto y longaniza. Oye, me gusta el barro en luz que hace la abuela Luisa. No es que tiene una técnica. Yo no sé por qué le queda distinto el barro en luz, impresionante. Por sándwich, obvio, obvio, queso de cabra con tomate y ajillito. Y el pancito untado en el juguito, ¿no, mate? Buena, buena, Ramita. Los mejores sándwiches son los que venden mis abuelos ahí en el local El Triunfo. Nataniel Cox con Alonso Valle. Los mejores sándwiches del centro churrasco. Los mejores sándwiches del centro churrasco. Quiero traer un...